El Carnaval de Estepona será el sábado en la calle Villa... ...a partir de las 12 del mediodía... ...con la fiesta infantil y la elección de la ninfa y el dios Momo... ...además habrá una jornada gastronómica con la bacalá... ...actuación de chirigotas... ...y a las 5 de la tarde el entierro de la sardina... ...el viernes por la tarde... ...serán las actividades de carnaval... ...en el Centro de Participación Activa de Mayores. Este viernes día 5... ...se ofrece en el Centro Cultural Padre Manuel... ...la obra Colorina Clementino y la Máquina Chique 350... ...con títeres y actores de la compañía Pirueta Teatro... ...la representación comenzará a las 8 de la tarde... ...dirigida a todos los públicos... ...y al precio de 6 euros la entrada. También mañana viernes se inaugurará una nueva exposición... ...en la Sala de la Casa de la Juventud... ...en la Plaza de las Flores... ...esta vez se trata de la pintura abstracta... ...del artista Lola Fernández del Castillo... ...esta muestra, bajo el título Otra Mirada... ...estará abierta al público... ...hasta el día 27 de febrero.